El pescador y su mujer Érase una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza a poca distancia del mar El hombre salía todos los días a pescar Un día estaba sentado como de costumbre sosteniendo su caña de pescar Contemplando el agua transparente Y soltó el anzuelo que se fue hundiendo hasta el fondo Hondo, hondo Y de repente ¡Zas! Un hermoso robalo salió con el anzuelo Y el pez le dijo al pescador Oye pescador, déjame vivir, hazme el favor En realidad yo no soy un robalo, sino un príncipe encantado Si me dejas libre, te concederé lo que me pidas El pescador se quedó asombrado De ver que un pez hablaba Y le dijo Está bien, te dejaré vivir Y diciendo, soltó al pez Que feliz se fue nadando hasta su casita en el fondo del mar El pescador se encaminó a su cabaña En donde lo esperaba su mujer Que al verlo entrar le dijo ¿Qué? ¿No has pescado nada? Sí Pesqué un robalo Pero lo dejé libre porque era un príncipe encantado ¿Un príncipe encantado? ¿Y no le pediste nada? No No tenía por qué pedirle algo Estoy cansada de esta horrible choza Ve a pedirle una casa hermosa ¿No? No Pues yo digo que sí Y que ahí va el pobre pescador Rumbo a la playa Y cuando llegó El agua no estaba limpia como antes El agua no estaba limpia como antes